Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en el preguntas y respuestas del canal. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el preguntas y respuestas? Pues voy a contestar todas las preguntas que me habéis ido dejando en Twitter, ¿vale? Y antes de responderlas voy a comentar que perdón por mi voz de camionera hoy, ¿vale? Estoy un poquito mala, ya sabéis que llevo 3 o 4 días sin subir nada al canal porque he estado fuera y fuera pues me he puesto mala con el novio. Pues me ha dado frío y la gente puede sobreentender esto de una manera que no toca. Pero bueno, nada, eso, que he estado mala y estoy mala ahora mismo de la garganta. Bueno, antes que nada ya sé que gente me ha dejado en comentarios preguntas, ¿vale? Pero yo quiero responder solo las de Twitter hoy, así que esa gente que no me sigue me puede seguir o en caso de que no tenga Twitter pues se lo puede crear para seguirme y así pues todo más easy que responder y mezclar los comentarios preguntando más los de Twitter más etc. Pues nada, ahora mismo tengo puesta la pantalla del hashtag señorita Luli responde que será el mismo hashtag que me podréis usar para seguir haciendo preguntas en caso de que os guste este preguntas y respuestas, ¿vale? Así que nada, podéis seguir aunque veáis este vídeo y yo voy a seguir haciéndolo si las preguntas pues que me vais poniendo son interesantes y veo que molan, ¿vale? Siempre que no me preguntéis, ¿por qué Luli? O sea, que lo responda en el vídeo de hoy y que otra persona me diga, ¿por qué Luli? En otro comentario pues lógicamente no lo voy a volver a responder pero si son preguntas diferentes y variaditas sí que me gustaría. Hoy no os voy a poner intro en este vídeo porque creo que no hay por dónde meterla. Eso dijo ella. No, 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 que estoy haciendo, no queda bien que la ponga al principio y tampoco queda bien que la ponga por aquí a lo random así que directamente vamos a las preguntas. Jordi pregunta, ¿a qué es debido el nombre de Luli? Mira, antes lo digo, antes sale. Vale, el nombre de Luli es debido a que mi padre de pequeña, ¿vale? Yo en realidad me llamo Laura y mi padre de pequeña pues siempre me ha dicho Luli. No sé por qué me ha dicho Luli pero siempre me ha dicho Luli desde que era una criaja y un moco y algo andante, ¿vale? Siempre me ha dicho Luli y la verdad es que, no sé, me parecía gracioso y como le tengo bastante cariño a ese nombre y creo que es bastante chuli pues decidí ponérmelo simplemente, pero es simplemente porque mi padre pues de pequeña me llamaba así y la verdad es que lo veo como un hombre súper cariñoso. Coque pregunta, ¿por qué eres tan sensual? ¡Ay, Coque, Coque, que luego la gente va al pieza, luego la gente piensa vos que eres mi novio y que estamos juntos y que mi novio real es una tapadera y la vida es triste y lloro, ¿vale? O sea, lloro mucho. Tren pregunta, hola Luli, ya sabes que te sigo mucho, ¿te esperabas un...? ¿Eh? No, eso no he preguntado. ¿Te esperabas que ibas a llegar tan lejos en tan poco tiempo? La verdad es que no y de verdad no llevo ni un mes aquí, o sea, no llevo ni un mes metida en el canal y ya tenemos casi mil suscriptores y de verdad estoy súper agradecida por todo el apoyo que me habéis ido dando porque siempre habéis sido todos súper buenos, desde el primer momento habéis estado ahí 100% y la verdad es que estoy muy contenta por los nuevos que han llegado, por los viejos del antiguo canal, por todos. Sois amor, ¿vale? Y os quiero, os quiero a todos. Brian pregunta, ¿me quieres? Sí, te quiero. ¿A los cuántos subs piensas llegar? Me encanta esta pregunta. ¿A los cuántos subs piensas llegar? Pues realmente no lo sé, ¿vale? Eso depende de cada canal, de cada contenido, de lo que guste tu canal o de lo que no. Yo realmente con los suscriptores que estoy, ya estoy contenta, ya estoy haciendo algo que realmente veo que le gusta a la gente y con eso me doy bastante por satisfecha. Y le enlazo con otra pregunta que ha hecho el mismo chico, Brian, que es chiquito como un ratón y cuida la casa como un león. Un chihuahua. Sí, y tú estarás preguntándote por qué un chihuahua, pues un chihuahua es muy pequeño y ladra como un puñetero desgraciado y la verdad es que luego no hace nada. Tienen muy mala hostia, en serio, odio a los chihuahuas hablando del tema, o sea, no me gustan. Si alguien, algún suscriptor mío tiene un chihuahua, que se desuscriba ya porque fuera, out. No, no, es bromita, o sea, no os desuscribáis. O sea, pero sí, lo de los chihuahuas es cierto, o sea, no me gustan, pero para nada. Celeste pregunta, ¿estudias o estudiabas? Sí, estudié, ¿vale? Este año también, o sea, no, este año no estudié. El año pasado hice auxiliar de enfermería y este año pues hice las prácticas y las terminé y ahora lógicamente pues no estoy haciendo nada, ¿vale? Pero sí que estudié. El Rodax pregunta, ¿cómo te inspiraste a subir vídeos a YouTube y si tiene mascota? Si tiene mascota, ¿quién? ¿Yo o YouTube? Me inspiré a hacer vídeos en YouTube porque, y esto voy a ser totalmente sincera, mi exnovio me dijo que quería abrirse un canal y que estaría guay que yo me abriese uno porque yo era pues como muy, muy como soy, es que no sé, muy como soy, soy muy como soy. Bueno, pues que yo soy una persona muy abierta y a lo mejor pues tenía un poquito de gracia el hecho de que yo me hiciese el canal. Entonces me abrí un canal hace un mogollón de años, así como tres, ¿vale? Y nada, y entonces empecé a subir vídeos casi todos con mi cara y un poco triste, pero bueno, nada, empecé a subir vídeos y nada. Y si tiene mascota YouTube, pues la verdad es que no sé si tiene mascota. Sé que tiene el loguito, pero mascota no lo sé. Sam pregunta, ¿cuenta algo terrorífico de cuando eras niña? Pon una foto tuya de niña si quieres. Vale. Estaréis viendo una foto por aquí, pero esta es demasiado niña para lo que os voy a contar. Realmente no sé si os gustan estas historias, pero yo tengo muchas que contar, simplemente voy a contar una y es bastante seria. Habré quitado hasta la música de fondo en plan graciosa porque en serio es muy seria. No, de verdad, es seria, ¿vale? Yo de pequeña pues sufrí bullying, ¿vale? Por mis compañeros de clase y lo pasé bastante mal. Y tuve una época pues en la que tuve una depresión extraña, ¿vale? Que cada vez que me miraba un espejo veía a un niño vestido de marinero tras mía. Y lo veía en todos los espejos. El problema fue que después de verlo en todos los espejos, cuando yo me iba a dormir y apagaba las luces, pues seguía viéndolo. Y lo veía de pie en mi cama mirándome fijamente. Así que, bueno, pues la verdad es que pillé bastante trauma y desde entonces pues duermo siempre con una bombilla. O sea, con una bombilla no, o sea, no duermo con una bombilla en la mano, ¿vale? Eso no va a hacer nada. Pero sí que es verdad que no me gustan los sitios oscuros. ¡Ay, Dios mío, mi voz! ¡Ay, que estoy muriendo! Pero sí que es verdad que no me gustan los sitios oscuros y que duermo siempre con una lucecita. O sea, no con la luz del techo, pero con una lámpara encendida. Enfocando hacia otro lado para que haya un poco de iluminación, porque me da mal rollo, ¿vale? Y ya está. Mary pregunta, ¿Melly es real? Todo es real contigo, nena. Julie pregunta, ¿Cuál era tu serie favorita de pequeña y cuál es tu serie favorita actual? Mi serie favorita de pequeña eran los Ruglats, ¿vale? Porque eran genial, ¿vale? Y si nadie lo ha visto, de verdad, buscarlo. De hecho, a veces me pongo a ver capítulos sueltos y como que me encantan, ¿vale? Da igual que pasen 40.000 años, sino me siguen pareciendo adorables y me río y me encantan. Mi serie favorita actual es Las Crónicas de Sanara, ¿vale? Ya he terminado la primera temporada, pero me encanta, ¿vale? Si no la habéis visto, os recomiendo verla porque me engancho muchísimo y me quedo ahí con el ronrón. Es más, me hice súper fangirl de todos, ¿vale? Y los iba ahí stalkeando por Twitter en plan, ¿Qué hacen con sus vidas después de la serie, vale? Era como un poco locura lo mío. Xcrasan pregunta, ¿Cuánto tiempo crees que vas a estar en YouTube? La verdad es que no tengo pensado irme, ¿vale? Eso como primera. Anto pregunta, ¿Cómo te sientes luego de reencontrarte con tus subs? Y conmigo, ¿Volverás a irte mejor que no o te mato? No, o me mato, vale. Te matas tú, vale. Me siento muy bien de haberme reencontrado con todos vosotros porque la verdad es que veo que seguís siendo igual de cariñosos que erais anteriormente. Y también estoy contenta por los nuevos que han llegado al canal y por esa gente nueva que me está apoyando a fuego, a tope de power, ¿Vale? Es guay esa gente. Y nada, no creo, o sea, no quiero volver a irme. No es que no creas, que no quiero volver a irme. De hecho, si no pasa nada, realmente no me quiero ir. No es que me vea futuro aquí, pero sí que es verdad que estoy muy a gusto como estoy. Y nada, no te mates, ¿Vale? Kevin afirma, me amas, holis, que te inspiró a subir vídeo. ¿Conoces a Natsuki Sel y me la saludas? ¿Me mandas saluditos? Pues un saludo, Kevin, y no sé qué responderte porque son todo afirmaciones. Señorito Ale pregunta, ¿Puedo ser la última pregunta? Pues no, porque yo estoy toca pelotas y no te voy a dejar ser la última pregunta. Así que te he metido aquí, en el medio, de todas. Yuki pregunta, ¿Me quiere? Te quiero. Michael pregunta, ¿Me amas? A ti ni de coño, o sea, a ti, fuera. Fuera de mi vida. ÁngelGamer82 pregunta, ¿A qué youtuber le darías un abrazo y a qué youtuber le darías una hostia? Saludos desde Córdoba, España. ¿A qué youtuber le daría un abrazo? Está claro que sería a Meri o a Nuria porque son mis superamigas de aquí de YouTube y la verdad es que las amo, ¿Vale? O sea, las amo, no las quiero, las amo para siempre, para toda mi vida. ¿Y a qué youtuber le daría una hostia? Probablemente sería a Nick porque a veces me estresa y me saca de quicio, pero le daría una hostia así flojita, ¿Vale? Que no duela, ¿Vale? Que suene un poquico, pero que no duela. Bir pregunta, ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola, o sea, sin duda, Coca-Cola. ¿Y cuál es tu meta de suscriptores? No tengo meta, chicos. Ya os lo he dicho. Bueno, Bir, no tengo meta. La verdad es que estoy muy contenta como estoy. Y mira, a lo que podamos llegar, llegamos. Y a lo que no lleguemos, pues no llegamos, ¿Sabes? Realmente esto es un hobby para mí y estoy muy contenta de lo que estoy haciendo para los que lo estoy haciendo. Si se quiere unir más gente, pues claro que me hace ilusión y me hace ilusión llegar a los mil suscriptores que de paso recuerdo que cuando llegue a los mil quiero hacer 2.0 de juegos de miedo, ¿Vale? Y me vais a ver la careta ahí en 2.0, ¿Vale? Ahí muriéndome de miedo. Pero que bueno, que estoy contenta la gente que somos y si llegamos a más y si no llegamos voy a estar contenta igual porque simplemente con la gente que tengo ya aquí apoyándome estoy súper feliz. Brian me vuelve a preguntar Si mi padre está detrás de mí y yo estoy detrás de mi padre ¿Cómo puede ser eso posible? Espero y la respondas. Saludos, saludos Brian. Y si tu padre está detrás de ti y tú estás detrás de tu padre es que tu padre no es tu padre, ¿Vale? O sea, tienes que saberlo. Tu padre no es tu padre. Fenix Khan pregunta Esta es una gran pregunta ¿Por qué eres tan pervertida? Pues no lo sé, la verdad. Mi mente es sucia. Me juegan malas pasadas. HelloPub YouTuber pregunta ¿Qué ruido hacen los canguros? Pues, 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 pues hacen como ¡Aaah! Sabes, es como una cosa así. Y si tú ahora mismo me estás diciendo que no o sea, si te estás partiendo el culo en tu casa y estás diciendo que no hacen ese ruido búscalo porque lo he buscado en YouTube porque no tenía ni puta idea y hacen ese ruido. O sea, ese ruido totalmente. Reprodúcelo las veces que quieras pero es ese ruido. Angel Gamer pregunta ¿Alguna experiencia de tu infancia que te haya causado mucho miedo? Saludos desde Córdoba. Bueno, ya he contado una e imagino que la habéis escuchado la experiencia que me dio miedo pero os puedo contar una graciosa que me pasó cuando tenía 11 años, ¿vale? Y resulta que quería salir de mi edificio con mi mejor amiga, ¿vale? En ese momento y recuerdo que, pues, yo vivo en un piso pues estaba en la parte del patio para salir, ¿vale? O sea, la parte de la... que abres la puerta y sales a la calle. Y me acuerdo que estaba... hasta afuera habían como... Bueno, hay todavía como unas escaleras, ¿vale? Que bajas del patio abajo y luego está la rejita y sales para afuera. Pues estaba arriba del todo y me emparanoyé con que no sabía andar. O sea, os lo juro que mi cabeza fue como no voy a andar que no sé andar que no sé andar que no sé andar y me mato que no sé andar que no sé andar y claro, yo lo empecé a decir en plan porque mi mejor amiga se llamaba Laura también, ¿vale? Empecé Laura, Laura que no sé andar que no sé andar Laura, Laura que no sé andar no sé qué y yo súper emparanoiada con que no sabía andar, ¿vale? Y nada, me quedé en la puerta y me dijo mi amiga pero quieres moverte ya eres tonta, muévete no sé qué y dije que no sé andar que no sé andar total que fui a andar y me pegué una hostia del siglo y me caí por esas escaleras y me quedé en el suelo y mi mejor amiga partiéndose el culo porque realmente me encoñé tanto en que no sabía andar que realmente no supe andar o sea para... Esto es un consejo vital, ¿vale? Aparte de que os estéis riendo en plan de qué retrasada pues es un consejo en plan de que si tú te empeñas en que algo te va a salir mal te va a salir mal te va a salir mal realmente te va a salir mal, ¿vale? Así que hay que tener un poco de optimismo y ser un poquito más seguro y nada y lo digo yo que soy la persona más insegura del mundo pero eso que no os empeñéis con que todo os va a salir mal así que os dejo con el consejito de que seáis un poco más optimistas en vuestra vida y que penséis las cosas en plan con optimismo y que seáis súper seguros y súper felices porque así las cosas van muchísimo mejor que pensando que todo te va a salir mal y que todo es una cazaba Y nada chicos pues hasta aquí el preguntas y respuestas de hoy espero que os haya gustado mucho espero que me dejéis más preguntas con ese hashtag ¿vale? lo dejaré en los comentarios os dejaré un comentario ahí con el hashtag que aunque haya respondido estas me podéis hacer preguntas diferentes e iré haciendo una vez al mes o cada tres semanas o cada dos sí que me gustaría ir haciendo dependiendo de las preguntas que me vayáis dejando iré cogiendo e iré haciendo que la verdad es que me lo he pasado muy bien respondiendo y espero haberos aclarado algunas dudas algunos y que os la hayáis pasado muy muy bien nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao mua ¡Gracias!